Hola, mi nombre es Rodrigo, soy mexicano, tengo 25 años y como ingeniero ambiental una de mis tareas es proponer soluciones socioambientales a problemas actuales. Es por eso que me siento muy orgulloso y muy contento de poder aportar mi granito de arena a Porto Alegre. Muy todo obrigado Porto Alegre. Para poder crecer, desarrollar y expandir proyectos como Correal es necesario tener la visión moderna y vanguardista de Porto Alegre y Campus Park. Lanzar este tipo de convocatorias, pero también colaborar en un ambiente que promueva la inteligencia colectiva, fomentando así la pluralidad y diversidad de las ideas. Iniciativas como estas no se pueden desperdiciar, deben de cruzar fronteras entre países. Creo que la mejor forma de innovar es de forma abierta, haciendo proyectos a nivel global que integren nacionalidades, corrientes de pensamiento y diversidad a través de nuestras redes sociales, virtuales y no virtuales. Tenemos las herramientas, solo hay que usarlas de forma colectiva.